¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shaggy Online. Vamos a ver un nuevo gameplay de... Farcad Primal. Así que nada chicos, vamos directamente a Piano y a hablar con nuestro querido compañero. A misión añadida, vamos a ver. Entonces, quiero inmediatamente ver dónde me están mandando, ok. Este tipo siempre me manda muy lejos, así que supongo que en esta misión voy a hacer esto. Voy a tener que llegar. El viaje rápido no está disponible actualmente. ¿Por qué no estaría disponible? Es algo muy raro. Veamos si ya puedo hacer un viaje rápido. A ver, sí. Entonces, bueno, voy a ir allá. Aunque me queda muy lejos, voy a intentar ir con el tigre y hacerlo más rápido, la verdad, porque... No sé, no me debería demorar tanto tampoco. Entonces, no tengo nada. Así que da igual. Siempre me equivoco, botón. Ahí vienes, hijo mío. Hijo, hijo mío, ven acá. Primero, como que siempre tengo que curarlo. Después de curarlo, recién puedo montarlo. Así que... Vamos a montarlo de una vez. Y debería poder avanzar, obviamente, mucho más rápido con él. Vamos a ver. No me quiero caer. Apurate. Ya. Pero, ¿por qué no puedo...? Ok, mueven. Entonces... Estos son los... La verdad que por ahora eso no me preocupa. Solamente quiero llegar rápido al sitio. Es muy lejos. Son mil. Supongo que son mil kilómetros, no sé. No sé en qué se mide. Creo que en pasos son. Son mil pasos. Así que voy a... Está lleno de arbolitos y eso me serviría, pero... Como quiero ir rápido porque no me quiero demorar tanto en llegar. Igual es lejos. Igual es lejos. Así que... Comprenderán de qué... Igual me voy a demorar un poco. Que genial es esto. Que genial es esto. En serio. Eso de poder saltar... Y avanzar rápidamente. Porque caminando, obviamente... me moriría mucho en llegar necesito una piel de esas pero blanca para poder completar una otra pieza de mi ropa y yo creo que voy a agarrar esto la verdad en serio esta vaca me permite me permite el viaje rápido así que lo voy a sinceramente aprovechar ya que estamos estamos cerca así que no no debería ser difícil quien me está atacando como murió lo que vería porque no sé quién lo mató ahora si esto lo que hace es como les dije un ratito permitirme el viaje rápido si es muy útil y muy fácil de obtener así que tenerlo si es importante para mí por lo menos no tengo nada así que da igual entonces tengo que montarme a él y ahora sí si se dan cuenta ya tengo ese viaje rápido y eso me hace llegar mucho más rápido donde quisiera ir si es que tuviera que venir hacia acá nos tomamos un par de minutos en hacerlo pero creo que no vale la pena no vale la pena sinceramente guau lo maté le tiré un hueso pero ese tipo es sinceramente un dolor en el hoyo a veces es molestoso o sea esos tipos que te tiran venero para mí realmente son creo que los más molestosos de todo ya porque le doy otra carne acá me va a congelar entonces ok se necesita llegar ahí arriba y este tipo realmente siempre te manda a lugares difíciles y aquí la única forma de escalar es así entonces es la única forma así que voy a tener que dejar mi tigre abajo y subir vamos a anclarnos y mi tigre ya se dieron cuenta ya llegó así que genial voy a a intentar montarlo acá ni siquiera he llegado al sitio de la misión que es lo peor aún sigo y ando caminando y el frío me está consumiendo un poco pero no me preocupa porque tengo prendo una antorcha y me descongelo estos son sitios realmente inhóspitos peda de cuchillo congelado ojo por ojo yo la verdad que nunca he sido un muy buen peleador de cerca prefiero conservar la flecha y mantenerme mantener un poquito de lejos creo que la distancia siempre te da ventaja chicos y trabajar con un tigre de ese estilo es realmente encantado entonces vamos a ver al parecer es por acá entonces debería de poder saltar desde acá para allá si lo he logrado entonces vamos a ver no 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 Him por igual. Supima. Gwambra. Este es como un lucho ahora, una cosa así, pero siempre están en lugares inhóspitos Recursos diarios ya disponibles Darle la hoja de verde a Karom Sal de la cueva con Karom No veo, la verdad, o sea... Es medio difícil ver con todo este brillo y con todo... Generalmente, bueno, es más fácil, pero como está con tanto brillo... Nooo... No puedo ver... Pero le voy a dar Karom, hasta que se muere... Creo que para mí lo más importante son... ¡Uff! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ja ja! La cabeza... Escapa de la cueva con Karo Qué imbécil, Isabel No es así No es así Además, es más importante Es una buena cantidad de misión No es así No es así Lo hemos logrado, chicos Así que nada Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscrímenes acá arriba Dejen un like en el video Comenten bajo el link y saben que bajo mi canal dice Únete al equipo, pasen por mi blog He puesto un par de editos, poquitos Pero he puesto algunos Ya saben, comuníquense con TGN Vean si los aceptan, si fuera el caso Chicos, ya saben, no firmen de inmediato Lean el contrato, asegúrense De que realmente es lo que ustedes quieren para su canal Y nada chicos, eso más que todo Los veo próximamente en algún otro episodio De Shaggy Games O de Shaggy Vlogs Cuídense